Con la presencia de vecinos, dirigentes, autoridades e invitados, se realizó el lanzamiento de las fiestas Patrias Se Viven en Colina 2014, en el Parque San Miguel, este sábado pasado. Un espectáculo que contó con la muestra del Grupo Cuesta de Graneros de Fama Internacional y que dio paso a una ceremonia de presentación de las candidatas a reinas de este año. Y el detalle del show artístico, donde se destaca a Miran Hernández, Los Jaivas, Américo, Pedro Mezones, Los Charros de Lumaco, La Rancherita, Leo Rey, Noche de Brujas, entre otros. El inicio estuvo encabezado por el alcalde Mario Lavarría, quien extendió la invitación a los vecinos para asistir a Santa Filomena desde el 17 al 21 de septiembre y participar de esta magna fiesta de la chilenidad, cuya impronta la hace una de las más importantes del país. Hemos comenzado con esta presentación de la escuadra ecuestre, maravillosa realmente, a cargo de Alfredo Moreno, donde nos ha pasado por toda nuestra geografía. Y ha sido muy lindo, un espectáculo realmente de primidísimo nivel. Bueno, y a partir del día 15, con el desfile cívico-militar, y a partir del 17 oficialmente, comienzan estas fiestas Patrias de la Medialuna Santa Filomena, con todo lo que hemos visto todos los años, pero además siempre hay sorpresas. Así que esperamos que disfruten de estas fiestas Patrias, tenemos artistas de primer nivel, humoristas, en fin, vayan a verlo, disfruten, llenemos la Medialuna Santa Filomena porque realmente la familia lo va a pasar muy bien. También la comunidad parroquial de Esmeralda tuvo su celebración de fiestas Patrias, con misa a la chilena, juegos tradicionales, y la presentación de diversos grupos folclóricos, como Ariqui Rapanui, Trinales de Mi Campo, Danza es Vida y el Grupo Esmeralda, además de otras actividades típicas. Durante la mañana y hasta las 17 horas, Colina Televisión conversó con el concejal Jorge Boer, quien se refirió a estas fiestas Patrias Parroquial. Bueno, maravilloso es partir con un día así como decías tú, un día soleado, caluroso, con una misa muy profunda, y bueno, con todo lo que es ya la música que nos va a acompañar durante todo este mes, esperando, digamos, que este 18 no tengamos ningún problema en la comuna, y bueno, invitándolos a todos a que participen en todas las actividades que tenemos programadas en la medialuna de Santa Filomena, con el rodeo, con actividades recreativas para los niños, toda la familia, actividades artísticas, y bueno, invitarlos a todos que participen, porque la verdad es que hay un gran esfuerzo detrás de todo lo que se ha hecho por parte de la municipalidad para poder entregarle a toda la comunidad un muy buen 18. Anuncios y proyectos para el año 2015 se espera la consolidación de dos planes para la zona, la remodelación de la parroquia, y también la remodelación de la plaza. Esto fue lo que señaló el Edip Mario Lavarría sobre el particular. Hoy día estamos aquí en Esmeralda, con la parroquia de Jarao Corazón, que organiza todos los años este evento muy chileno, costumbrista, y que es muy bonito, y hay que estar acá. Así que, pero ayer también lanzamos nuestras fiestas patria con la presentación de la Escuadra Cuestre Palma Plena Fior, que hizo un espectáculo maravilloso. Así que, con eso ya estamos iniciando esta fiesta patria en Colina, y esperamos que del 17 al 21 se nos llene Santa Filomena, porque tenemos para ofrecer muchas cosas muy atractivas, muy chilenas, muy tradicionales, que les va a encantar a todos. También el Padre Jesús y el Concejal Gonzalo Torres se refirieron a este tema. Bueno, hemos trabajado durante todos estos años en este proyecto, va muy adelante, muy adelante, solo que hemos tenido algunas dificultades legales con la parte de los terrenos, pero tenemos adelantado mucha parte de estructuras, de planas. El ideal es empezar cuanto antes, estamos próximos en estos días a solucionar unas pequeñas dificultades para que todo esté muy claro y así iniciar la construcción. Esperamos que en un año ya esté construido nuestro templo, que lo necesitamos urgentemente, ya que nuestra comunidad es muy grande, no tenemos espacios para dar formación a niños, a los jóvenes, a los adultos, estamos muy chicos y no tenemos las condiciones tampoco dignas para dar una buena catequés. Bueno, es un anhelado proyecto de la comunidad esmeralda, de todos los vecinos, de las vecinas nos ha costado mucho sacar adelante, había un anteproyecto que al final no resultó, hay un nuevo proyecto que estamos seguros que va a ser realidad, el alcalde lo acaba de anunciar oficialmente, se cuenta con el financiamiento privado, además de la comunidad y además la municipalidad también va a hacer un significativo aporte, y además Fernando Sumar, para que todos los vecinos lo sepan, desde ya está prácticamente listo el proyecto de la nueva plaza de Esmeralda, así que si Dios quiere, te vas a acordar Fernando que en dos años más vamos a estar acá con una parroquia espectacular nueva y además una plaza muy linda, una plaza de armas de Esmeralda que por supuesto va a mantener todo, para preservar todas nuestras tradiciones, así que va a ser un lindo sector, yo creo que Esmeralda es de los sectores que mantiene aún más vivas nuestras tradiciones, así que estamos muy contentos. Un brillante inicio de Fiestas Patrias en Colina, con el magno evento en Santa Filomena entre el 17 y el 21 de septiembre, y lo que se realizó en Esmeralda como antesala del tradicional desfile cívico-militar del próximo lunes 15 de septiembre.